Es importante estar bien hidratados. Tomar mínimo dos litros de agua al día para que nuestro organismo funcione correctamente. Y si necesitamos estar hidratados, lo que tienes que tomar es simplemente agua vida. Vida es una agua de calidad que te hidrata y acompaña en todos los momentos del día. Agua Vida te invita a cuidar tu bienestar, porque no solo cuidamos nuestra vida, sino también la vida de los demás. Busca Agua Vida en su presentación de 625 mililitros. Tan solo un sol. Mantente hidratado y recuerda que el agua es vida.